Me declaro culpable. Muy bien, pero debo advertirles que ya ustedes me mataron, me enterraron, me borraron todas las arrugas y las lágrimas de mis hermanos. Y me dijeron que te diviertas con los gusanos. Pero olvidaron borrar las huellas que mis pasos marcaron en tantas calles y caminos del mundo.